Hoy el gobierno no tiene fuerza en calle, hoy el gobierno no tiene una economía sostenible. Conociendo ya, digamos, que usted tiene la experiencia política en el Senado, tengo la impresión de que el gobierno va a hacerlo, lo que quiere. ¿Piensa que es así o piensa que hay cómo frenarlo? ¿Da la sensación de que tiene su ruta atrasada y lo van a hacer? No, ellos lo van a hacer, pero me parece... Hay una diferencia esencial, José, con los procesos que ha ido llevando a cabo el gobierno y cómo se podían haber hecho las cosas hace un año y medio o dos. Entonces, hoy el gobierno no tiene fuerza en calle, hoy el gobierno no tiene una economía sostenible, hoy el gobierno es un gobierno nacional que va en picada y que si fuera más inteligente, si fuera un poco más astuto, entendería que se puede gobernar en consenso, se puede gobernar en consulta, se puede gobernar de otra manera, no tan torpe. Entonces, lo que va a generar el gobierno nacional es que existan protestas a nivel nacional porque el censo viene con una promesa, la promesa de la redistribución de escaños y la promesa de un nuevo pacto fiscal. Cuando tienes gobernaciones o alcaldías que lamentablemente por el condicionamiento el gobierno a la entrega de recursos no está discutiendo eso, dejas rutas muy, muy cortas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Es reclamar. Si tú quieres el desarrollo de Santa Cruz, bueno, vas a tener que salir a la calle y reclamar pacto fiscal que se te asigne los parlamentarios por la ruta. Lo que está haciendo el gobierno nacional con este referéndum es distraer la atención de lo que realmente importa. ¿Qué importa? La crisis económica. ¿Tiene un trucho el gobierno o habrá que decirle que no? Si igualito le van a meter, hay dos caminos. Salimos a la calle o le decimos no a las urnas.